por acá les voy a presentar al profe que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy y él es carlos mejía hola 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 a todos cómo están súper profe por acá ansiosos con este delicioso taller ah bueno me alegra el día de hoy vamos a tener un delicioso pan para choripan esto es un pan de corteza dura el cual es un pan de alta hidratación ya lo vamos a ver pero es un pan súper rico porque es con fina hierbas para que ustedes hagan su casa su propio choripan o como negocio también emprender para hacer un negocio de choripan listo profe entonces vamos a ver los ingredientes acá los cuales están escritos en nuestro perfil con las cantidades que vamos a utilizar exactamente listo nati todos los ingredientes del día de hoy los encontramos aquí en nuestra tienda aquí en tienda pam y vamos a arrancar primero explicando algo que pronto mucha gente me decía que es una viga siguen los ingredientes en la tabla en el post que ustedes tienen el post tienen una que se llama viga esa viga es un prefermento siempre fermento que se hace un día antes mínimo 10 horas para que me ayude a ese pan que tiene alta hidratación a crecer listo nati entonces como preparo la viga la viga siempre es al 60% listo yo siempre preparo el harina del 100% el agua en 60 y la levadura al 1% listo en este caso tenemos que es harina 70 gramos 40 gramos de 43 gramos de agua y 2 gramos de leadura fresca lo mezclamos nos queda una masa compacta esa masa compacta la diferencia la viga al polish que si el lunes están atentos y van a ver el pan para pan cook se hace con polish la diferencia es que el polish es 1 a 1 es decir 100 de harina 100 de agua este es el 60 es 100 de harina y 60 de agua y el 60 gramos de agua esa es la diferencia y porque es un prefermento del día anterior porque tiene ser levadura levadura natural la masa madre en caso tal no tiene levadura natural tiene levadura del ambiente y se deja varias semanas y eso es explicado en otra ocasión pero en este caso la viga es mezclar esa harina ese agua y esa levadura que compacta no es una masa que quede liquida sino que queda compacta y la dejo tapada durante mínimo 10 horas y al otro día dos listo entonces eso es lo que hicimos quedó 115 gramos ya lo pesamos de nuestra viga del día anterior vamos a usar harina de trigo de panificación listo de alta proteína siempre necesito de esta harina panadera con alta proteína en este caso estamos usando tres castillos que tres castillos es un molino el cual tiene harina con alto porcentaje proteína perfecto entonces vamos con los primeros pasos y ahorita que vamos a la levadura les explicamos que cantidad necesitan si utilizan la instantánea o la activa vale listo vamos a usar levadura fresca en este caso usamos la levadura fresca porque tienen las células vivas y me ayuda a crecer el pan más rápido en este caso en esta clase necesitamos que se acelere el proceso como la acelero con una levadura fresca en caso tal de que no tengan fresca sino que tengan seca hay tres tipos de levadura la fresca que necesita refrigeración la seca instantánea que también seca y la seca activa la seca instantánea es que ya viene activa previamente es seca igual que es granulada la adiciono con todos mis ingredientes y no pasa nada pero la seca que dice activa yo debo sacar parte del agua de la formulación para activarla saco unos 50 gramos de esos 300 gramos de agua que tenemos y saco 50 y la activo listo la activo previamente de microondas de 10 a 15 segundos se calienta adiciono mi seca activa la revuelvo la dejo 15 minutos a que se active y ahí si la adiciono al bol entonces la cantidad de levadura es 18 fresca si voy a usar la instantánea sería 3 me divido en 3 y si uso la seca activa la divido en 2 en este caso sería seca activa 9 y en caso tal de que usara la instantánea 6 ok entonces adicionamos lo que es entonces quiero explicarles una cosa hay dos ingredientes que no pueden ir mezclados juntos la levadura y la sal porque la sal inactiva la levadura si siempre entonces si vamos a agregar primero la sal la levadura la adicionamos al final o si vamos a adicionar la levadura primero la sal la adicionamos al final o sea que eso puede ser un error muy muy común al momento de preparar pan si claro si yo mezclo los dos no me va a ayudar a crecer esa levadura se va a inactivar entonces a ustedes deciden si primero la levadura y al final la sal o primero la sal y al final el levadura en este caso vamos a iniciar primero con la sal listo y se coloca allí bueno de hecho por allí estaba leyendo que nos diera la receta del chimichurri y de hecho apenas le dije al profe el profe nos dijo es que la hizo mi papá mi papá tiene la receta secreta del chimichurri pero es normalmente tomillo perejil ajo y aceite vegetal pero más que todo aceite girasol o aceite de oliva se mezcla en la licuadora y ya perfecto y de hecho se quedó muy rica por acá ya estamos ya lo probaron a ti ya lo probó y le encantó listo agregamos nuestra viga como ustedes pueden ver es una viga que es es una masa que se puede coger es compacta no es líquida entonces este es mi preferimento que me va a ayudar a elevar los paves más fácil y crecer el pan mucho más rápido Carlos dice la viga se deja por 10 horas por fuera de la nevera si en temperatura ambiente temperatura ambiente en la viga listo mínimo 10 horas para que le coja el sabor para que esas levaduras se activen tiene que hacer una fermentación alcohólica que es esa fermentación la que me va a ayudar a crecer los panes y darle sabor también al pan si porque es un pan de antihidratación listo vamos a adicionar nuestra cantidad de agua y por último agregamos nuestra levadura es iba a decir estos son panes de alta hidratación si por eso son de corteza dura esos panes de alta hidratación normalmente pueden alcanzar hasta 90-85% de hidratación pero es porque no, ustedes ven que lleva solo harina, levadura, la viga que es la misma levadura que es la misma harina y agua y finalmente agua no lleva ni huevo, no lleva ni mantequilla, ni margarina, no lleva ni azúcar por eso es que se habla de hidratación alta porque no tiene esos ingredientes de más cuando tiene esos ingredientes de más que son huevos, margarina, azúcar se llaman panes enriquecidos y ya no sería un 70% de hidratación sino que bajaría un 60% listo porque esos ingredientes que nombra anteriormente aportan húmeda a la masa entonces yo no puedo, hay veces que le dicen en los molinos que dicen la harina funciona para panes enriquecidos hasta el 60% pero si van a ser de alta hidratación funciona hasta el 85% o 90% entonces este caso es de alta hidratación para que lo vayan teniendo en cuenta entonces vamos, vamos a mezclar en velocidad 1 velocidad 1 es para mezclar, para que se incorporen todos los ingredientes necesitas que me crea una masa compacta cuando me crea la masa compacta ya la aumento velocidad para amasar listo, por acá tenemos algunas preguntas desde que es la viga, ah bueno allí Lorin dice viga es el prefermento que enriquece la panificación Paiito pregunta, es un pan como la marraqueta y si además de la viga lleva levadura si, además de la viga lleva levadura yo lo puedo hacer solamente con la viga si, pero la fermentación me va a durar mucho más si el pan por ejemplo ahorita me crece en una hora si no le agrego levadura me podría crecer en 3, 4 horas listo, y eso es un pan tipo baguette si, de corteza duro si, como un pan francés que es coloquialmente llamado aquí ah, yo quiero un pan francés entonces estamos hablando de eso Mari está preguntando sobre la harina 3 castillos y es muy interesante porque ya está disponible en Tienda Pan las diferentes líneas que tiene 3 castillos hay una que es especial para panificación, Prope si, hay una que es premium, que es alta proteína hay harina multiusos, también 3 castillos que también tiene buena proteína hay otras que en caso tal de que ustedes hagan hojaldre se llama élite si ustedes hacen ponqué, se llama ultra ponqué es súper buena porque tiene baja hidratación le da más elasticidad también a los ponqué y hay otra que es especial para pizza todas las encontramos aquí en Tienda Pan y de hecho no son premezclas ojo con eso, sino que son harinas especializadas con un desarrollo único que está haciendo el molino 3 castillos y son para ciertos productos cada una de ellas listo, ya aquí como tenemos la masa la podemos ir a lo que se llama el amasado que ya hace acelerar nuestra velocidad para que le demos extensibilidad a la masa ¿la viga nos aporta textura o también sabor? nos da sabor, nos ayuda a la fermentación por eso la mayoría de panes que son europeos de corteza dura, tienen masa madre o tienen una viga o tienen un polish que es lo que nos ayuda a dar ese sabor a nuestro pan listo, estos son panes artesanales este pan va a quedar exquisito ahorita lo van a ver, van a ver el resultado final del pan y aquí ya le estamos dando la segunda velocidad para que me mes, para que me amase para que me des extensibilidad en la masa bueno, a ver, dice ¿cuándo uso levadura seca? yo puedo usar cualquiera de las tres la fresca, la seca instantánea o la seca activa porque normalmente en el hogar se usan las secas ya sea instantánea o activa porque la fresca se vende solo por 500 gramos en el mercado, en las queseras aquí en tienda, en cualquier tienda la fresca se consigue mínimo en 500 gramos y ella necesita refrigeración y en una o dos semanas se te daña entonces si tú no haces panes durante todas esas dos semanas pues se te daña la levadura y es plata la que pierdes más que la seca te puede durar un año más de un año entonces puedes mejor comprar la seca y la seca la venden en sobrecitos o en un rasquito pequeño que la puedes usar cuando tú quieras durante un año entonces yo recomiendo también si eres de hogar si no usas un negocio pues compres la seca ya sabes que la seca activa hay que activarla previamente con el agua de la formulación sacas un poco de ese agua la calientas que esté tibia no caliente porque me puede matar no ir viento porque me mata la levadura tiene que estar tibia cuando esté tibia agrego mi porcentaje mil gramos de levadura seca activa la revuelvo dejo reposar 15 minutos hasta que se active se forman como unas burbujas en esa mezcla y ahí si ya la agrego a la amasadora la batidora y en caso de hacer este pan a mano profe listo que proceso haríamos que proceso hacemos primero el volcán siempre ponemos nuestra cantidad de harina abrimos abrimos creamos volcán y cuando creamos volcán en todo lo que es alrededor de la harina van los ingredientes secos y lo que son los ingredientes líquidos van en el centro del volcán y vamos agregando poco a poco y vamos amasando como si fuera a lavar ropa pero pues no con mucha fuerza no poco para darle esa extensibilidad que necesitamos de la masa durante mínimo por ahí 25 minutos este pan se demora a mano perfecto bueno que otras preguntas tienen ya allí nuestra masa va a poco a poco va quedando lisa si ya va quedando lisa ustedes van viendo cuando ya queda lisa ya la voy a parar para que lo vean ya va quedando un poco lisa esa es una pista que ya está lisa listo cuando ya está lisa agrego lo que es mi fina hierbas listo aquí ahí sonó nosotros previamente colocamos nuestros panes para que ustedes vean el resultado final les voy a mirar claro que sí para que ustedes vieran cómo quedan y cuando los armamos para que estén allí muy atentos entonces ya vamos con el resumen y con todas las preguntas que tienen acá ya solo faltan las pinas hierbas por acá tenemos el chimichurri y el chorizo bueno para este mes de diciembre vamos a tener unos talleres increíbles de panadería con el profe carlos entonces se pueden anotar desde ya porque uno es para el miércoles 9 de diciembre y el otro es para el sábado 19 de diciembre vamos a tener talleres de panadería básica 1 vamos a tener panadería básica 2 panecillos para acompañar también virtual caracolas de pan así que el profe nos va a estar enseñando muchos muchos los invito a que vengan a los cursos presenciales que tenemos los de panadería básica que sé que les van a encantar y van a aprender muchísimo todos los tips toda la parte teórica para que sirven los ingredientes como optimizo el proceso como puedo desarrollar nuevos productos listo agregamos nuestra fina hierbas siempre cuando ya se está desarrollando nuestra masa para que se incorpore y se vea haga un detillado de todas las fina hierbas durante toda la masa bueno profe hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y que el orden de los ingredientes en la batidora listo vamos a hacer un pequeño resumen primero hacemos la dosificación que es el pesaje de todos nuestros ingredientes agregamos nuestra harina agregamos ya sea no se puede mezclar la levadura y la sal juntas entonces yo decido que va primero si la sal la levadura la dejo al final del proceso o primero la levadura y la sal la dejo al final del proceso entonces agregamos nuestra harina en este caso agregamos nuestra sal agregamos la viga que ya la teníamos pesada agregamos nuestra agua y al final agregamos nuestra levadura listo mezclamos a velocidad uno que es mezclar todos los ingredientes quedaron quedó una masa y cuando ya queda la masa aumento de velocidad a velocidad 2 para que me amase para que me dé la elasticidad que necesito del pan listo entonces ahí ya la tiene cuando ya vemos que la masa esté lisa por ahí unos 5 minutos 6 minutos agregamos nuestra fina hierbas listo porque yo necesito que se desarrolle ese gluten si yo al principio he hecho fina hierbas es a veces queda complicado que se desarrolle porque queda grumo cuando se desarrolle el gluten y aquí se puede adicionar lo que ustedes quieran sal a ajo lo que ustedes le quieran adicionar amajola lo que ustedes quieran a la masa lo pueden hacer cuando ya el gluten esté desarrollado y así va nuestra masa si claro a mano también lo pueden preparar y de hecho si van a hacer poquita cantidad queda perfecto a mano listo esta es la cantidad que tenemos aquí en la formulación alcanza para 4 panes justo para 4 panes y uno pequeñito entonces es perfecto para que ustedes toman en su casa a su familia le hagan un rico choripán uy que rico para que estén en el día de hoy listo ya casi está nuestra masa vámoslo ahí con otro minutico y listo listo ahí van viendo no se pierdan no se pierdan de paso a paso cuéntenos por acá qué duda específica tienen y les ayudamos cuánto se bate profe y si fuese a mano bueno cuánto tiempo avanzamos normalmente a mano son 25 minutos wow ahí saca brazo ahí saca fuerza en esos brazos pero también la parte que es manual es muy desestresante a mucha gente le funciona como una terapia para desestresarse e ir amasando porque no es una masa dura es una masa suelta ahora sí salieron los choripanes ya van a ver cómo salen ahorita estamos en este proceso pero vamos adelantados con el otro ahorita se los mostramos listo pero fue un pequeño recuento de las levaduras de las levaduras listo tenemos levadura fresca levadura seca instantánea y levadura seca activa la fresca es la que se necesita refrigeración que está 100% igual a sus células y es la que normalmente uso cuando quiero el pan rápido porque es una levadura que se activa que ya está activa y me ayuda a crecer fácilmente la seca instantánea ya viene un proceso ya activado todo entonces puedo mezclar con todos los ingredientes no hay ningún problema y la seca activa es la que necesito activar previamente con el agua de la formulación cojo una pequeña parte de ese agua caliento durante 15 a 10 segundos 10 días a 15 segundos en el microondas está tibia agrego mi levadura seca activa dejo 15 minutos reposando y ahí se le agregó al bolo listo pues aquí ya está nuestra masa listo y aquí nos untamos es una masa que se ve que es de alta hidratación si se ven ustedes me voy a untar de harina para que no se me pegue es una harina es una masa pegajosa por lo que es de alta hidratación porque te da alfiler sí aquí es guarina un mismo eso profe los chorizos los vamos a asar un poquito sí claro le podemos pedir ayuda a nuestro Rapi bueno entonces el querido Rapi va a venir rápidamente a ayudarnos por allí está por allí pasó tenemos nuestra masa normalmente se deja reposar 10 minutos listo apenas la saco con un paño húmedo la tapo 10 minuticos la dejamos reposar ahí llenamos de harina es una masa que es difícil de trabajar cuando es primera vez porque se le va a pegar mucho la idea es que siempre estén untándose las manos de harina para que no se vean que se le apega toda la masa a la mano sí lo que necesito es que a ver tenemos algunas preguntas con lo de la viga por ejemplo las cantidades de la viga están en nuestra historia profe la viga es simplemente unir los elementos sí es mezclarlos que dan una masa y ya esa masa la dejo tapada durante mínimo 10 horas ok listo entonces esta es nuestra masa la vamos a dejar reposar mientras vamos y hacemos los chorizos tenemos que dejar un pan húmedo a ver vamos a leer sus preguntas preguntas bueno deben de sacar el porcentaje de acuerdo a la formulación que tenemos para que no se vayan a perder con respecto al uso de la levadura listo siempre he querido aprender a hacer pan para hobby y rayos de distracción de hecho hay muchas personas que les gusta hacer pan porque como dice el profe es muy antidesestresante ustedes se ponen a amasar su pan hacen ejercicio en los brazos ponen música y además que el pan también lleva tiempos de reposo eso les permite que estén como enfocados en una actividad y es muy chévere porque pues comparten en familia hacen sus propias recetas con las técnicas que nosotros les enseñamos entonces ya vamos a continuar vamos a a sofreír los chorizos vamos a ver en youtube encuentran algunos videos que colocamos acá en vivo de hecho la mayoría de talleres en vivo se colocan en el canal de youtube y Oscar siempre les está colocando encuestas en el instagram para que elijan cuál es el próximo video a ver profe más o menos en porcentaje cuando utilizamos una libra de harina cuánto de levadura debemos utilizar una libra normalmente es al 4% en este caso sería al 40 por acá dicen preparé el de sándwich y fue un éxito total 20 20 gramos el 4% son 20 gramos perfecto y se hicieron el sándwich el de la vez pasada uy muchachos quedó delicioso nosotros acá como dijo el profe compramos todo eso fue la cena de todo el equipo me alegra que les haya gustado los invito para que también haga todas esas formulaciones en la casa nos envíen fotos para ver cómo les quedan los productos a ustedes y aquí estamos haciendo nuestros chorizos mientras por allá ya los estamos haciendo los chorizos estos los compramos en Cervallo pero ustedes pueden comprar el que más les guste si el de pan de sándwich lo vamos a subir Elena exactamente no sé en qué fecha pero Oscar siempre les está subiendo encuestas para que ustedes elijan cuál es el próximo video que se va a subir Yanely dice muy agradecida con Samacademia porque ha aprendido mucho ah bueno Yanely qué bueno que has aprendido que has disfrutado de todo este conocimiento listo entonces dejamos nuestra masa reposada y aquí vamos a dosificar nuestros panes normalmente estos panes son de un peso de 200 gramos 200 gramos cada uno cada uno bueno y el último puede que quede más chiquito pero también es válido es válido es para el testeo la prueba que tienen que hacer ustedes siempre entonces vamos miramos 200 200 profe y también si se hacen más grandes tardarían más y ahorita les explico la parte del orden listo de cómo va a ser la temperatura qué temperatura vamos a colocar en caso de que ustedes lo quieran hacer más grandes más pequeños listo si ustedes quieren hacer un buffet de choripano un buffet tiene que ser más pequeño entonces cómo sería el proceso para hacerlo más pequeño cuál sería la temperatura listo tenemos nuestros cuatro panes de 200 y quedó uno de 100 listo salieron cuatro panes de 200 y uno de 100 como van como van lo que vamos a hacer pero su su papá es también chef o simplemente le gusta le gusta la cocina cocina delicioso en serio delicioso entonces qué vamos a hacer lo que vamos a hacer es poquita harina en nuestras yemas vamos a meter nuestra masa siempre al centro siempre siempre al centro listo como ya está en el centro hacemos unas pequeñas bolitas para bolear este proceso se llama bolear que quede una forma de bolear listo ahí ya quedó igual hacemos con todos para que hago ese proceso de bolear lo hago con todo pan con todo tipo de pan para hacer el formado es para que nuestra masa quede lista listo esta parte quede lisa y el pan no se vea todo rugoso en caso de que ustedes quieran hacer el formado sino que siempre quede lisa bueno y generalmente cuánto tiempo los tenemos que dejar reposar listo aquí reposo mínimo 10 minutos si ustedes quieren dejar reposar mucho más la masa así completa es mejor listo acuérdense que la fermentación previa le va a dar hasta ahora el pan siempre listo y enleudado ya depende de las condiciones climatológicas de cada uno de ustedes tanto de la ciudad como de su hogar entonces hay personas que le crece el pan en media hora hay otras personas que le puede crecer en 45 minutos otra una hora y media eso depende por ejemplo también si nosotros vivimos para que se hace todo al centro ustedes pueden ver cuando yo coloco todo al centro la masa ya queda lisa listo la masa de mi pan queda lisa si yo dejo sin hacer ese proceso hay veces que cuando yo haga el formado por encima va a quedar rasgado el pan entonces es para evitar ese proceso lo que hago es siempre alisar nuestro pan y siempre en una forma de bola listo entonces aquí llevamos vamos a ver que otras pregunte dice una vez hice pan y al salir del horno la corteza se arruga que pudo pasar bueno esto puede ir desde la formulación hasta el embolado es el que da es el profe si colocas todo hacia el centro también puedes intentarlo dice y de la mano hay personas que no le sube el pan ah bueno no sé profe usted cree en eso que uno dice tiene buena mano para hacer pan profe también depende como de la mano de la persona hay personas que no les da el pan o eso es un mito eso es un mito hay personas que si le queda súper rico el pan pero si todo está estandarizado yo soy ingeniero de alimentos y siempre creo en la estandarización y así se deben hacer las cosas si todo está estandarizado cualquier persona lo puede hacer si el proceso está todo estandarizado como debe ser paso a paso como se debe hacer el pan a toda persona le va a quedar ok Paito pregunta si se deja reposar mucho tiempo al desgasificarlo no queda diferente al leudar no el leudado siempre va a ir si el reposo la previa fermentación es para darle sabor yo lo desgasifico lo corto y moldeo como estoy haciendo en este caso y ahorita vamos a ver el proceso bienvenidas por acá para que compren todos sus ingredientes entonces lo que vamos a hacer es un moldeo recto listo fuerza hacia arriba fuerza hacia abajo y es suave vean que no no hace mayor presión el profe y hago mi mi sellado como hago el sellado una fuerza dura y levanto listo en la parte inferior lo que hago aquí es traerla y empujar traigo y empujo traigo y empujo traigo y empujo Lorín tiene una pregunta por acá muy interesante ¿qué se puede hacer si hay momentos que el pan queda con un sabor muy fuerte a este chorizo a este choripán ¿le puede mermar la cantidad de levadura? ¿le puede mermar la cantidad de levadura? sí o el tiempo de reposo si ustedes quieren normalmente hay gente que no le gusta que el pan quede un poco ácido normalmente los panes artesanales los baguettes que se encuentran en Europa son ácidos tienen una acidez baja porque esa fermentación ese prefermento que se le adiciona baja la acidez del pan entonces queda un poco de pan ácido entonces lo que ustedes pueden hacer es que no no dejen tanto tiempo la viga sino la mínimo 10 horas no más tiempo y el tiempo de reposo cuando creamos y hicimos la masa aquí que nosotros dejamos 10 minutos pues no dejarlo tampoco 2 horas 3 horas porque eso va fermentando ¿sí? la levadura siempre va a fermentar y va a crear sabor a alcohol y va a disminuir el pH ok dice dice yo hice 40 cachitos rellenos de jamón y queso crema con una de las recetas de pan de ustedes wow hace rato no escuchaba esa palabra de cachito de hecho en Venezuela es muy muy común que vendan en todas las panerías cachitos con el jamón o sea que me recordaste eso pero que bueno que bueno que te relajas y bueno que los vendes que haces algo que te gusta aparte de lo de ser abogada vamos a ver que dice Moni ¿cómo es la prueba con el dedo? para saber si un pan está fermentado listo ¿cómo sabemos que está fermentado? ahorita cuando vamos a dejar crecer ahorita les explico esto es el formado todavía no vamos a fermentar estamos creando el formado nomás estamos empujando haciendo un formado recto ay profe esto huele demasiado delicioso tanto los panes como el chorizo todo vamos a hacer nuestro formado recto siempre fuerza abajo fuerza arriba sin mucha fuerza para no ir para dañar si me pido el sellado ¿y cómo es la prueba del dedo profe? la del dedo es ahorita más adelante cuando el viaje se hace me perdí por un momento a ver Angélica dice ¿para formar los panes siempre se usa rodillo? siempre o se puede hacer a mano pero en este caso pues apenas están aprendiendo las personas hay gente que no lo sabe hacer entonces en este caso yo lo puedo hacer aquí y lo ir formando con la propia mano ¿listo? pero este es un proceso ya de más experiencia yo aquí se lo estoy indicando pues para gente que apenas está en la casa yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer en forma de bola y lo puedo ir extendiendo y darle la forma con mis brazos bueno y pueden aprovechar ahora que hay descuentos en las herramientas en los utensilios porque en Tienda Pan también hay rodillos y hay de diferentes tamaños y de diferentes materiales entonces ustedes pueden aprovechar esos descuentos y comprar sus rodillos listo otro punto importante en la forma del formado es cuando tengamos ya nuestro pan es que el pliegue siempre cuando lo cuando lo sellemos el pliegue debe ir boca abajo debe ir este pliegue Nati mira siempre debe ir boca abajo para que no se abro para que cuando se fermente y se meta al horno el pan no se abra si sino que quede tiene razón acá también cuando cuando uno dice asados choripan entonces ahora que se dividan todos los ingredientes usted dice ah yo hago el pan eso cuando haga un plan con su familia un plan con sus amigos ustedes van a hacer choripan gourmet dice yo hago el pan y ustedes llevan los demás quedan como los reyes eso si es un pan grande ¿cómo se utiliza el rodillo? pregunta Maffe lo mismo cualquier tipo de cantidad cualquier ya sea una masa de 500 gramos de 700 de 800 gramos lo mismo varía el rodillo por ejemplo estos panes están muy pequeños para este rodillo este rodillo es muy grande estos rodillos son para masas grandes entonces lo mismo extiendo hacia abajo hacia arriba sin mucha fuerza cuando ira romper la masa si no ustedes vieron que yo le estaba haciendo una fuerza suave y más que la masa de alta hidratación se maneja suavemente entonces solamente es aplicar fuerza hacia abajo fuerza hacia arriba y lo ira alargando hacer mi presión y nuestro sello Moni dice a veces he escuchado algunos profes de panadería que desgasifican y otros que no ¿por qué? desgasificar es importante por ejemplo en este caso cuando yo hice cuando formé la ola desgasifique cuando estoy cortando ¿listo? yo desgasifico siempre porque si no va a quedar aire en ese pan y va a quedar sabor a fermento también desgasificar siempre es importante Nati nosotros tenemos que dejarlo ya fermentar 45 minutos ¿listo? con un trapo húmedo ¿por qué no un trapo seco? porque cuando ellos crecen ellos van a crecer duplicar su tamaño se pega al trapo seco cuando es húmedo no se pega siempre va a haber un trapo húmedo ¿listo? a eso quedó demasiado demasiado y le va a colocar el trapito húmedo encima bueno para todos los que no tienen la programación de diciembre ya nos pueden escribir al whatsapp porque ya está lista para enviárselas vamos a tener galletas decoradas tortas frías fondant mazapán panadería básica productos de queso que nos estaban preguntando muchísimo por el taller de productos de queso y también van a ver talleres virtuales por ejemplo la próxima semana está el pastel de ferrero rocher y está el pionono o el brazo gitano brazo de reina como le llaman el sushi cake de vainilla con queso mascarpone así que pueden inscribirse al que ustedes más les guste Lidia dice profe ¿cómo dijo que se llamaba ese producto para que el pan dure? ¿seguro fue en la clase pasada no fue? no recuerdo pero bueno vamos a acordarnos sí recuérdame recuérdame payito dice al desgasificarlo ¿de volver a amasar? cuando desgasifico yo los corto ¿sí? la masa está en reposo ¿cierto? he salido de la batidora la dejo en reposo desgasifico corto eso ahí sí lo que hago es formar ah bueno payito dice yo uso propionato de calcio también viene el nombre de romo ¿no? eso es de la marca Fleischmann que sirve para hay unos que son mejoradores ¿sí? que utilizan mejoradores hay otros que utilizan timo ¿sí? pero ellos son como panes para industria digamos que industriales porque quiero alargar la vida útil de la persona ¿sí? el desafre aquí también vende mejoradores mejoradores tanto de masa para que me de textura tanto mejoradores como para vida útil ok bueno eso ya depende de las personas como quieras y vía útil es más como una combinación de que en el aire no se retrograde ¿listo? para que el pan dure más y no le crezca tanto ¿listo? en tienda pan puedes preguntar hay de la marca Fleischmann y de la marca Lezapre puedes preguntar y allí vienen las especificaciones para que lo puedas utilizar ¡listo! vamos a traer nuestro pan todo final ¡guau! ¡guau, guau, guau! ¿cuánto tiempo en el horno, profe? ¡ay! le quedó una corteza espectacular ¡vean esto! ¿listo? una corteza súper rica para que ustedes queden súper bien a la hora de preparar esos panes ¿qué vamos a hacer? dejamos reposar nuestro pan una hora ¿listo? ¿cómo me doy cuenta? la prueba del dedo si yo toco el pan y el dedo se queda ahí abajo está sobrefermentado ¿sí? si yo toco y está muy duro todavía le falta la idea es que yo toque y el vuelvo a subir la masa ¿sí? en una hora va a pasar eso ¿sí? cuando está sobrefermentado también se va a ver como un pliegue de la masa como que ya se ve la masa muy delgada y se ve transparente ahí está sobrefermentado y cuando está sobrefermentado el pan lo que hace el horno es aplastar el pan entonces yo no puedo llegar ahí yo tengo que estar controlando mi fermentación si en medio yo voy mirando nuestro pan cada 10 minutos cada 10 minutos le hago la prueba si el pan yo lo toco y está muy duro le falta si lo toco y sube está bien ¿listo? entonces ya ahí es donde yo puedo adicionar entonces a los 40 minutos les recomiendo que lo miren y ahí ya esté pegado de la bandeja para meterlo al horno es que huele divino ¿listo? ¿qué le colocó por encima, profe? harina ¿listo? entonces lo que vamos a hacer es cuando ya está colocamos nuestro horno a 210 grados ¿listo? 210 grados durante 20 minutos para este tipo de pan que es de 200 grados ¿cómo me doy cuenta? que ya está porque se escucha el tambor ¿listo? esta corteza dura antes de adicionar el pan al horno lo que hicimos fue colocar agua en el horno solo lo regamos regamos abrimos la puerta del horno agregamos agua un poquitico de agua crea vapor y metemos nuestra bandera ¿listo? ¿qué hace ese vapor ese pequeño vapor? crear una corteza dura Gloria dice pero yo más me demoro en sacar del horno y ya se han acabado Gloria yo creo que acá pasa exactamente lo mismo porque antes que el profesor llegara ya teníamos los choripanes comprado ah los chorizos listo entonces en este caso si vamos a hacer panes grandes lo que hace es panes grandes disminuyo la temperatura a 190 durante mucho más tiempo ¿listo? si vamos a hacer de 500 gramos 500 si disminuimos y la temperatura y alargamos el tiempo cuando son panes pequeños siempre van a hacer temperaturas más altas y tiempos pequeños bueno para verlo por dentro vamos a verlo ¿por qué se aplasta? cuando se aplasta en este caso no están aplastados cuando se aplasta es porque lleva mucha fermentación y cuando se mete al horno se aplasta si está sobrepermentado el pan en este caso no están aplastados están de buena forma profe tenemos curiosidad wow eso está humeando muchachos miren esto con una salchita de ajo o el chimichurri que trajo el profe que lo hizo su papá eso es gracias al señor Javier Javier muchas gracias ¿listo? no se ve nada profe hay una duda con respecto al agua que usted mencionó ¿se rocea el agua o se coloca un recipiente con agua? no se rocea el agua al horno todavía no he metido la bandera pero que agua es nada mejor dicho vamos a verlo usted ya tiene su horno precalentado abre la puerta del horno agarra un vaso le coloca un poquito de agua y lo que hago es que da vapor meto la bandeja y lo pongo bien ok mejor explicado imposible agregamos chimichurri nos recuerda el tiempo de horno y temperatura ahí 210 grados 20 minutos listo wow y normalmente va con una picadilla un picadillo como si fuera un pico de gallo queda más rico pero en este caso hacemos solo con chimichurri ¿para qué? no 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 eso está demasiado y queda súper rico a ver Zulman nos pregunta ¿por qué debo usar viga en esta mezcla? porque la viga me ayuda a que el pan me crezca con alta hidratación mira lo que hace es un pan fuerte grande en ese sentido lo teníamos pequeñito creció y para que se mantenga a este tamaño necesito esa viga ¿listo? necesito esa viga para que me mantenga siempre por ejemplo en Europa normalmente se utilizan vigas o se utiliza masa madre unos baguettes para que se mantenga y den sabor ¿listo? mantenga la el volumen del pan y me des sabor ¿listo? y por acá ya vamos a armar todos los del equipo porque se vinieron con el olor se llegaron acá al salón listo Nati ¿tienen alguna otra pregunta? ya con esto ¿cómo se hace el chimichurri profe? un buen pequeño resumen el chimichurri es mezclar es en una batidora perejil tomillo ajo ajo entero y aceite primordialmente puede ser de oliva o aceite neutro como un girasol ok y lo mezclo en la batidora ¿qué le colocamos encima al pan? ¿se lo colocamos antes o después? esto que tiene acá ¿cuál harina? sí antes de ingresar al horno cuando ya está crecido el pan ya tiene leudado tamizo la harina por encima y lo meto agua el proceso que hice ahorita el agua y coloco la bandeja al horno listo profe entonces coloquémoslo en un platico para hacer la presentación final y ya bueno ¿qué tal les pareció este taller? díganme por favor que lo van a preparar y la próxima vez que ustedes los inviten a una choripaneada como dicen si no llevan el pan nos enojamos en el caso del chimichurri es con licuadora licuadora ¿cierto profe? licuadora licuadora ya nos están ayudando a rellenar los otros vamos a ver vamos a ver cómo queda ah bueno también pueden abrir la salchicha en dos así así wow 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 mi hijo dice qué rico que viviera en Cali ay bueno entonces la idea es que lo prepares y compartas con todos los que estén cerca de ti listo alguna otra pregunta ya llegaremos al final Nati así es vean el resultado este es el resultado de la clase de hoy chicos muchísimas gracias profe listo con mucho gusto los invito a que preparen siempre nuestras preparaciones que tenemos aquí en vivo y los invito a que vengan a los talleres presenciales de panadería conmigo y a todos también los de pastelería aquí en Sama Academy Oscar Zulma dice la encuesta ya está dada este video tiene que ser el próximo en subirse Oscar claro que sí vamos a subir este video y vamos a ponerlo para la próxima encuesta porque ganó fue la de darme avena libre de culpas ok ese es el del próximo martes pero este también lo vamos a subir bueno chicos muchísimas gracias por acompañarnos chao gracias chao